La Agencia Espacial Japonesa JAXA ha anunciado el descubrimiento de una enorme caverna oculta bajo la superficie lunar. Usando un sistema de radar que puede examinar estructuras subterráneas, el orbitador encontró inicialmente una abertura de 50 metros de ancho y 50 metros de profundidad en el área de Marius Hills, en el lado cercano de la Luna. Dentro de la abertura se halla una enorme caverna que se extiende unos 50 kilómetros bajo la superficie lunar. El lugar ofrece un posible sitio protegido para futuras bases lunares subterráneas y podría proporcionar refugio contra la radiación cósmica y las temperaturas amenazantes, mientras que el agua o el hielo podrían ser utilizados como combustible, dijo JAXA. Los científicos ampliamente creen que la Luna fue sacudida por la actividad volcánica a gran escala hasta hace unos mil millones de años atrás, donde la caverna, probablemente creada por la actividad volcánica, no sea derrumbado, informa ASAI.com. Según la hipótesis de la Luna hueca, la Luna es completamente hueca o contiene un espacio interior sustancial que está sustentado por innumerables piezas de evidencia de astrónomos y científicos de la NASA que revelan que a unos 3 a 5 kilómetros más abajo parece existir densas capas de metal, lo que ha llevado a que los expertos científicos, incluyendo investigadores de la NASA, crean que la Luna es sueca con un caparazón de unos 32 kilómetros de grosor. Podría ser posible, dado el enorme interés en esta enorme caverna para ser utilizada como una futura base subterránea, que la cueva en lugar de ser creada por la actividad volcánica, como dice la declaración oficial, sea en realidad una entrada artificialmente creada que conduzca a una enorme base lunar subterránea ya existente construida por una raza extraterrestre en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!